La penúltima jornada de la liga amenazada. La huelga aprobada este miércoles por la Federación Española de Fútbol y por la Asociación de Futbolistas Españoles, la AFE, se iniciará en todas las competiciones a partir del 16 de mayo. Por eso corre peligro la celebración de una jornada que se presume clave en la definición del título liguero. La causa, el Real Decreto Ley aprobado en Consejo de Ministros el pasado 30 de abril, que regula la venta centralizada de los derechos televisivos del fútbol profesional. La principal queja del Sindicato de Futbolistas reside en el reparto global de las cantidades entre los equipos de primera y segunda división. Según indican, éste aumentará las diferencias salariales entre los futbolistas de las dos categorías. El Decreto Ley aprobado fija que el 90% de los ingresos sean destinados a equipos de primera división y el día restante a los de segunda. Para la Federación, el Real Decreto Ley también debería ser modificado y mediante un comunicado expresó su desacuerdo. Entre otros puntos, con el reparto del porcentaje procedente de las quinielas, las consecuencias de la Ley de Emprendedores o las inspecciones de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social a los clubes de fútbol aficionados. La Federación y la AFE se enfrentan contra un decreto que apoya en el Gobierno el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional. Esta última no piensa ponerlo fácil y esta noche anunció que considera nula de pleno derecho la huelga indefinida. La Liga también comunicó que ha interpuesto las acciones legales correspondientes contra esta medida y que convoca a todos los clubes a una asamblea extraordinaria para el próximo lunes.